de esta carrera. Ah, mucha bronca. La verdad que... Tremenda mala actitud del pincho. Venimos peleando bien, venía aguantando bien. No, me tiro en un frenaje. Cuando ve que me tiro, metí un volantazo, me explotó. El tren delantero se rompió algo, me dejó sin chance. Todos los pilotos en la técnica estaban puteándolo. Tiene la necesidad de ganar, pero no se gana chocando el resto. Tiene auto, tiene calidad para manejar, no hace falta chocar. El pincho ha ganado 10 millones de carreras sin chocar a nadie. Y no sé por qué. En la serie ya estuvo muy áspero con mucho. Allanza no lo tiró a la mierda en una maniobra por muy poquito. Y a mí me rompió todo el auto. Veníamos para pelear la carrera, para ganarla, para salir segundo, para salir tercero. Y me quitó todas las chances. Gracias, Facu. Facundo Chapur, un abrazo grande, Andy.